Desde hace más de tres años el regidor independiente Rodrigo Burs Castero solicitó información al gobierno del estado sobre algunas licitaciones. A la fecha no ha obtenido respuesta. Lo que pasa es que nos quieren hacer agua cuatro denuncias que interpusimos hace tres años y que no nos están dando resultados ni avances. Entonces vamos a interponer un juicio de amparo para poder solicitar el acceso a esa información que tenemos. La licitación de las licencias de conducir, los desayunos escolares en todo el estado de Sonora, el caso de TECMED y el caso de Arbella Parking que tiene demandado el ayuntamiento de Cajeme. Seré en los próximos días cuando interponga un recurso de amparo ante la Fiscalía Anticorrupción en Sonora para que se le abran los expedientes. No hay voluntad política para combatir la corrupción y para acabar con la impunidad. Agregó que también continúa con las solicitudes ante Contraloría Municipal sobre los avances en las investigaciones en la compraventa de los terrenos donde ahora se encuentra el rastro TIF y el nuevo estadio de los Yaquis. Dulce Fajardo, Meganoticias.